Hola, buenas tardes. Pues yo solamente quiero agradecer a nombre de Penguin Random House su presencia esta tarde. Tarde ya, ¿no? Sí, ya me confundo con los horarios. Pues para que Juan Miguel nos hable de su libro La Tiranidad de las Ideas, yo creo que ahora que lo escuchen les va a sorprender mucho los caminos que tiene este nuevo libro. Les va a gustar, estoy segura. Y pues les cedo la palabra a Juan Miguel, que nos va a adelantar con sus comentarios. Adelante. No, bueno. Yo me vengo para acá. Hola. Ahora sí. Hola. Buenas tardes. Bueno, es que me siento más a gusto de este lado porque, no sé, siempre me han dado miedo los escritorios. Bueno, pues me da mucho gusto ver aquí a tanta gente. Justo ahorita platicaba con Fernanda que estoy muy nervioso y estoy muy nervioso porque no tengo idea qué les voy a decir. Y no tengo idea qué les voy a decir porque no saben, no sé si ya algunos lo leyeron, pero no saben qué libro tan extraño me quedó. A grado tal que yo ya lo había terminado de escribir y un mes después seguíamos sin saber cómo se iba a llamar. Porque era tan raro que decía, bueno, es que no sé de qué se trata. Oye, pero ¿cómo no sabes de qué se trata si ya lo escribiste? Pues no tengo idea de qué se trata. Y sigo sin estar muy seguro. Pero es un libro de historia que finalmente, pues, quien me conoce, y si no yo se los digo, pues es lo que yo hago. Escribo de historia. Pero encontré una visión muy extraña y muy divertida y muy interesante y muy profunda de la historia que al final lo que acabé haciendo fue un libro que es mitad historia, mitad meditación. Una cosa de verdad muy rara. Pero, pues bueno, voy a tratar de contarles más o menos. La idea original de este libro era hacer una historia comparada de México y Estados Unidos. Y desde ahí todo empezó a salir diferente porque cuando nos sentamos alguna vez, mis editores y yo, a platicar qué libro seguía, qué libro iba yo a hacer, pues surgió esta idea, ¿no? Una historia comparada de México y Estados Unidos. Pero cuando yo me fui a escribir el libro, que normalmente lo que hago es que me consigo alguna cabañita en la playa, aislada, lejos de todo, pues me fui a escribir el libro y me senté a escribir una cosa completamente distinta. Parece que es de historia. Parece que es de México y Estados Unidos. En realidad les acabo contando siglos y de hecho milenios de historia que nos van a servir mucho para entender a gringos y a mexicanos, como dice el subtítulo, Gringos y mexicanos, cuatro paseos históricos para entenderlo todo. Eso también lo discutimos mucho, ¿no? Que dijera para entenderlo todo. Y me decían, pero ¿cómo para entenderlo todo? O sea, que suena como que demasiado ambicioso. Es que de verdad, todavía no sé cómo, pero eso fue lo que quedó. Entenderlo todo. Y no me refiero a todo la historia de México y de Estados Unidos. De verdad se acaba entendiendo todo. La historia de toda la humanidad, la historia de todos nosotros, la esencia de lo que somos. ¿Qué les diré? Resulta que estoy convencido, y por eso se llama la tiranía de las ideas, de que todos los seres humanos estamos sometidos por nuestras ideas. ¿A qué me refiero por sometidos por nuestras ideas? Pues bueno, miren, muy simple. Las ideas que todos nosotros tenemos son cosas que vienen del pasado. Porque finalmente todos nuestros pensamientos están formados por condicionamientos psicológicos, por pautas de comportamiento, por versiones de la historia, por la narrativa de la historia que nos hacemos de nosotros mismos, por nuestra religión, por nuestras ideologías, por nuestras identidades. Y todo eso es algo que se construyó siglos o milenios en el pasado. Y que entonces nos encontramos con que hoy nosotros únicamente estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo el pasado. Y entonces resulta que por más que nos encante usar palabras como libertad, resulta que prácticamente nadie es libre. Y mientras estemos encadenados a ideas, a identidades y a ideologías, no vamos a ser libres. Por ejemplo, la idea de gringos y mexicanos. Básicamente el planteamiento es, tenemos que tratar de entender por qué somos como somos los mexicanos, por qué pensamos lo que pensamos, y por qué son como son los gringos, por qué piensan como piensan. Porque sí, hay una cosa que tenemos clara, es que somos culturas diametralmente opuestas, radicalmente distintas, prácticamente condenados a no entendernos nunca. Pero estamos condenados a no entendernos nunca, entre otras cosas porque al mexicano, a nosotros nos educan patrióticamente la idea de odiar al gringo. Entonces tenemos una mezcla muy rara de admiración mezclada con envidia, que es básicamente lo que tenemos hacia el norteamericano. Pero nos enseñan a odiarlo patrióticamente. Y al norteamericano lo enseñan a discriminar patrióticamente al mexicano. Al mexicano nos encanta hacer una imagen estereotipada del gringo, eso sí, nos molesta que el gringo haga una imagen estereotipada de nosotros, que es finalmente también lo que hace. Y con todo esto voy a algo muy simple, y es que nosotros no convivimos con gringos y los gringos no conviven con nosotros. Convivimos con la imagen que tenemos el uno del otro. Como quien dice, convive nuestro nacionalismo con su nacionalismo. Y desde ahí ya no nos podemos entender una cosa que trato de dejar muy clara en la tiranía de las ideas, y en todas mis clases, y en todos mis libros, y en el lugar al que voy, es que ya sería momento de entender que el nacionalismo es un discurso de odio. Que el nacionalismo no sirve para nada. Bueno, sí, claro, le sirve a los políticos para manipularlos a nosotros. Pero nada más. Es un discurso de odio. En México hay gente que sigue pensando que el nacionalismo es bueno. Y la gente que lo sigue pensando es por algo muy simple. Nos lo educan. Nos siguen educando el nacionalismo de la misma forma que nos educan la religión. Porque además, cuando uno estudia, y eso es lo que hago también en la tiranía de las ideas, la estructura básica de la religión y la estructura básica del nacionalismo, es lo mismo. El nacionalismo es una religión. Solo que en lugar de rendirle culto a Dios, le rinde culto al Estado. Pero es lo mismo. Y el nacionalismo no es otra cosa más que ego colectivo. Y entonces me meto en otro tema. En la tiranía de las ideas, hablo mucho del ego. Ahí es donde está la parte meditativa del libro. Del ego. ¿A qué me refiero por ego? A la idea que tenemos de nosotros mismos. A estar demasiado comprometidos e identificados con nuestras ideas. A pensar que yo soy mis ideas, que soy mis doctrinas, que soy mis dogmas, que soy mis condicionamientos, que soy mis ideologías, que soy mis identidades, e incluso hasta que soy mi equipo de fútbol. Y el tema es que no somos nada de eso. Imaginemos que tenemos a dos niños que nacen, y nacen como todos los niños, nacen con la mente en blanco. Pero si tú naces al norte del río Bravo, tu mente en blanco inmediatamente va a empezar a ser programada con todo el paquete de ideas de los norteamericanos. Con su religión o con sus religiones, con sus dogmas, con su nacionalismo, con su historia. Pero si tú naces al sur del río Bravo, tu mente en blanco va a ser inmediatamente rellenada y programada con un paquete de ideas distinto. Con el paquete de ideas mexicano. Y a lo que voy con todo esto es algo muy simple. Nadie nace mexicano. Nadie nace gringo. Así como nadie nace católico, nadie nace musulmán, nadie nace budista, ni judío, ni español, ni sueco, ni hindú, ni chino. Solo nacemos. Nacemos como seres verdaderamente mágicos, perfectos, únicos e irrepetibles. Y a partir de ahí nos empezamos a echar a perder. Y nos empezamos a echar a perder por algo muy simple. Cada quien absorbe el entorno cultural en el que nace. Lo cual es lógico, es obvio, no hay de otra. Lo malo es que asumimos que el entorno que absorbe nuestra realidad es la única realidad. Que nuestras ideas son las únicas ideas y que nuestra verdad es la única verdad. Y a partir de ahí nos dedicamos a juzgar, catalogar y clasificar a todo y a todos los demás desde nuestras programaciones. Con lo cual nunca vamos a entender a nadie. Ahora, eso pasa a nivel individual. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, tenemos ciertas ideas, ciertas identidades, ciertas ideologías y desde ahí juzgamos a todos. Lleven esto a nivel masivo, eso es el nacionalismo, ego colectivo. Una idea de lo que somos. Los mexicanos somos y entonces viene toda una serie de identidades. Bueno, de entrada, obvio, somos católicos, somos guadalupanos, somos conservadores, tenemos el trauma de la conquista, odiamos al español, odiamos al gringo. En ambos casos, por estupideces que nos contamos de la historia. Pensamos que hay que tomar tequila, comer tacos, escuchar mariachi. Y pues no, ¿eh? Resulta que no tenemos que hacer nada de eso. Pero finalmente, ¿qué es la identidad? Porque así como el nacionalismo, la identidad es otra cosa que también nos dicen que es buena. Siempre nos dicen que es muy bueno tener identidad. O al revés, que es muy malo tener una crisis de identidad. Y aquí el tema es muy simple. Identidad significa ser idéntico a. ¿Idéntico a quién? Si hablamos de identidad nacional es muy simple. Quiere decir que cada mexicano es idéntico al mexicano de al lado. Y también quiere decir que todos nosotros somos idénticos a una imagen arquetípica que tenemos del pasado. Es decir, que todo discurso de identidad no es otra cosa más que el pasado, que por esencia está muerto, traído al presente. Dicho de otro modo, la identidad mexicana es una mezcla del indigenismo de los murales de Diego Rivera con las películas de Pedro Infante, que es básicamente lo que somos. Es decir, ¿por qué digo el indigenismo de Diego Rivera? Porque, a ver, esta imagen clásica del indígena perfecto, mágico, místico, en armonía con el cosmos y la naturaleza, que es lo que nos plasmó Diego Rivera en sus murales, como si los indígenas no fueran seres humanos. Y el cine de la época de oro, ¿no? El cine, la comedia ranchera de la década de los 40. Eso es un poco lo que el mexicano piensa de sí mismo. ¿Y por qué el mexicano piensa eso de sí mismo? Porque eso le han educado que somos. Eso nos dicen que somos. Desde que vamos a la escuela, desde que vamos en la primaria. Imagínense, pobrecitos niños, que desde que tienen 6 años o un poquito más ya les... Somos conquistados. Nos humillaron, nos sometieron, nos conquistaron, nos robaron, nos violaron, nos saquearon, nos quitaron el territorio. Ahora ve y saque el país adelante. Y dice, bueno, ¿y como con qué autoestima? Si me estás diciendo que siempre hemos sido víctimas de todo el mundo. Con lo cual nos estás diciendo que llevamos 200 años siendo unos inútiles, retrasados mentales, víctimas del mundo y de las circunstancias. Porque eso es lo que nos estamos diciendo. Imagínense que tomamos a un niño y le repetimos toda su vida. O a varios niños y de generación en generación les repetimos lo que yo les acabo de decir. Nos conquistaron, nos humillaron, nos violaron, nos saquearon. Pero te vas al norte del río Bravo, tomas a otro niño o a otra serie de niños y les repites de generación en generación. Somos perfectos, somos triunfadores, somos superhéroes, somos la policía del mundo, somos los nuevos elegidos de Dios. Norteamérica es la nueva tierra prometida. ¿Qué tienes con el paso del tiempo? Un pueblo conquistado y un pueblo conquistador. El mexicano no es un pueblo conquistado. Solamente nuestra mente porque así nos han educado. ¿Por qué el gringo es conquistador? Porque así lo han educado. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de repetirle a los niños las estupideces que les venimos repitiendo los últimos por lo menos 100 años. Ya tenemos que dejar de contarnos esa historia de nosotros mismos en la que somos víctimas. Ahora, habría que entender entonces que no existe la historia, no existe el pasado. Todo lo que existe son versiones del pasado. Y con base en esas versiones del pasado surge lo que yo llamo las historias que nos contamos de nosotros mismos. La narrativa histórica. Y la narrativa histórica siempre está hecha para exaltar las ideas, las identidades y las ideologías que le convienen al que tiene el poder. Entonces, si el que tiene el poder es conservador, bueno, resulta, no toma el poder Vicente Fox, se van los cuadros de Benito Juárez de todas las dependencias y llegan los cuadros de Madero. Llega el PRI al poder, se van los cuadros de Madero, llegan los cuadros de Benito Juárez. O algo que era muy común todavía hasta la década de los 80, que cada presidente tenía o tenía que tener o decía tener su personaje histórico favorito. Entonces, que llega al poder López Portillo, ah, pues su personaje principal y favorito es Quetzalcóatl. Ah, pues todos los mexicanos nos hacemos veneradores de Quetzalcóatl. Y así según quién estuviera en el poder, ¿no? Obviamente llega al poder Echeverría, ¿quién es su personaje? Pues bueno, su gran ideólogo, Lázaro Cárdenas. Y según a quién tengamos en el poder, pues cambiamos las versiones de la historia. Ya eso nos debería servir, nos debería bastar para entender que la historia es una herramienta ideológica. Que la historia se usa para moldear nuestras mentes. Y que entonces lo que tenemos que hacer es usar la historia para liberarnos de la historia. Y aquí es donde todos los historiadores me caen encima. Porque me dicen, es que el pasado es lo que somos. Y digo, no, el pasado es lo que fuimos. Y además, ¿cuál pasado? El pasado según quién. Pero el tema es que prácticamente todos los historiadores, la mayoría por inconsciencia, por poca reflexión, y muchos porque también tienen una ideología política o un compromiso político, usan la historia para reafirmarnos el nacionalismo, para reafirmarnos la identidad, para reafirmarnos todas las estructuras que nos someten. En la tiranía de las ideas, pues yo decidí usar la historia para liberarnos de la historia. Es decir, usar la historia para decir, fíjate cómo todo lo que tú piensas que tú eres, toda tu identidad, todas tus ideologías, todas tus ideas, todos tus dogmas, ni los inventaste tú, ni los inventaron tus padres, ni los inventó nadie en particular. Son ideas que venimos arrastrando del pasado, pero que simplemente nos comprometemos con ellas de forma absurda. Entonces, mientras nosotros, y sobre todo en México, que tenemos una adicción al pasado tremenda, mientras no soltemos esa adicción al pasado, estamos condenados a repetirnos eternamente. El problema es que, una vez más, la historia depende de la narrativa que te hacen. Y de esa narrativa depende el concepto que tenemos de nosotros mismos, y esa narrativa se hace desde el poder. Y desde el poder siempre hay intenciones políticas. Los políticos, lo digo en la tiranía de las ideas, son por esencia enemigos del individuo y amigos de las masas. Los políticos odian a los individuos, eso tendríamos que entenderlo. No importa cuántos discursos amorosos nos vendan los políticos, o no quise decirle a nadie, no era referencia a nadie. Aunque en algún momento de la tiranía de las ideas digo que el pueblo no puede salvar al pueblo, pero en serio tampoco es referencia velada a ningún político de izquierda, pero el pueblo no puede salvar al pueblo, la nación no puede salvar a la nación, porque la masa no puede salvar a la masa, porque los ciegos no pueden guiar a los ciegos. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué necesita México, todos los demás países y el mundo? Individuos libres, pero los políticos valorizan ante los individuos libres. El individuo libre piensa, tiene criterio, tiene pensamiento crítico, es capaz de discernir el bien y el mal por sí mismo, sin dogmas, sin teorías morales, sin saberse de memoria los mandamientos, ¿no? El individuo simplemente es imposible de predecir. En cambio, dentro de la masa todos nos convertimos en una cosa amorfa, todos reaccionamos igualmente a los individuos idénticos. Por eso a los políticos no les gustan los individuos, les gustan las masas. El problema es que las masas son estúpidas, así de fácil. Las masas se dirigen ciegamente a su destrucción. La única esperanza para México, la humanidad y el mundo son los individuos. Ahora, a todos nosotros nos han educado, porque es uno de los grandes mitos de la cultura occidental, que somos individuos y que como tales somos únicos e irrepetibles. El problema es que vamos por ahí fascinados con la idea de que somos individuos únicos e irrepetibles, al mismo tiempo que repetimos doctrinas, que repetimos dogmas, que repetimos ideologías y que nos sentimos con una identidad iguales a todos los demás. No puede haber un individuo único e irrepetible que tenga un sistema de creencias, la religión que sea o el nacionalismo que sea, que comparten otros 100, 200 o 500 millones de personas. Si crees lo mismo que 500 millones de personas, no eres individuo, no eres único y no eres irrepetible. Si vas repitiendo la sandez aquella de que como México no hay dos, no eres individuo, no eres único y no eres irrepetible. Si vas por ahí convencido de que el mexicano es más o menos como el que pongo en la portada del libro, no eres único ni irrepetible. Pero si vas por ahí pensando que todos los gringos son como el que pongo en la portada, tampoco eres ni individuo, ni único, ni irrepetible. Es decir, que no nos damos cuenta que venimos simplemente repitiendo y repitiéndonos. Entonces, bueno, trato de exponer todo eso. Lo que pasa es que para entender a gringos y mexicanos, o sea, ya me enfrenté, el primer problema es, ok, entender a gringos y mexicanos. Para entender a gringos y mexicanos, dije, tenemos que entender la mente. La mente humana no es ni gringa ni mexicana, es mente a secas. Claro, conforme va evolucionando en una sociedad, ya se hace la mente gringa, la mente mexicana, la mente española, la mente, lo que ustedes quieran. Pero originalmente es un lienzo en blanco. Y en ese lienzo en blanco donde se puede pintar absolutamente lo que sea, en esa hoja en blanco en la que se puede escribir lo que sea, en ese silencio maravilloso donde se puede componer la sinfonía que sea, cuando tenemos una identidad y una ideología, en lugar de un lienzo en blanco para pintar cualquier obra de arte, es como si tuviéramos un lienzo con las líneas trazadas y un numerito indicándonos qué color poner en cada, como los dibujos para niños. Eso es lo que hacemos todos nosotros. En lugar de tener una hoja en blanco para escribir lo que sea, tenemos un fill in the blanks, es decir, un machote en el que nada más ponemos ahí algunas cositas. La única forma de ser verdaderamente libres es ser absolutamente individuales, sin ideologías, sin identidades. Entonces, en la tiranía de las ideas hago dos cosas. Por un lado, les hablo de historia. Por otro lado, les hablo de cómo funciona la mente humana. Si no entendemos cómo funciona la mente humana, no entendemos nada. Y la mente humana funciona de una forma muy simple. La mente humana funciona repitiendo condicionamientos, repitiendo pautas. La mente humana, ¿qué hace? Aprende algo, lo memoriza y a partir de ahí reaccionamos según lo aprendido. Con lo cual siempre estamos condenados al pasado. A la mente humana le gusta el pasado. Y eso es por algo muy simple. La mente humana tiene una sola razón de ser. Es una maravilla de la evolución. Que solo sirve para una cosa. La mente sirve para sobrevivir. Nada más. Digo, es muy importante eso de sobrevivir. Pero para sobrevivir, la mente lo que hace es registrar el pasado. Lo que tenemos que hacer es entender lo que es la mente y para qué es la mente. Y entender que todo ese conocimiento del pasado sirve para algunas cosas. Pero que si nos la pasamos aferrados al pasado, identificados con nuestras ideologías, solamente estamos condenados a repetirnos. Frase clásica que nos dice todo el mundo, todos los maestros y todos los textos de historia. Estudiamos historia para no repetir los errores del pasado. Llevamos 7000 años de civilización humana comportándonos igual, siendo igual de salvajes y repitiendo condicionamientos del pasado. Ya eso debería bastarnos para entender que no es cierto que aprendemos del pasado. No es cierto. Pero aquí nos enfrentamos a una cuestión. La realidad, la realidad cambia todo el tiempo. La realidad fluye. La realidad es como un río en el que estás, estás, todo el tiempo las cosas son diferentes. A la mente no le gusta la realidad. Porque la realidad cambia precisamente porque cambia. ¿Qué hace nuestra mente? Teorías de la realidad. Es decir, es como tomarle una foto a la realidad ahorita y decir, esta es la realidad siempre. Y entonces nos encantan las teorías por encima de la realidad. A todos los seres humanos, a unos más que a otros, y ahí estamos los mexicanos. A los mexicanos nos engañan por encima de la realidad. Pongo por ahí en algún momento, cuando Miguel de la Madrid en su informe de gobierno se avienta la puntada de decir, la incertidumbre no está en los planes del gobierno, sino en los hechos. Es una joya de la metafísica nacional. Que me recuerda mucho al filósofo alemán Hegel que decía, si la realidad no se adapta a mi teoría, peor para la realidad. Y eso que suena tan chistoso es lo que hacemos todos los seres humanos. Tenemos una teoría de la realidad, un deber ser, una idea de cómo deberían ser las cosas, y a partir de ahí nos dedicamos a frustrarnos si las cosas no son como nosotros decimos que deberían de ser. Y el tema es que a la realidad detienen sin problema nuestras expectativas. Ese es el tema. Entonces, por un lado les comento, les voy contando cómo funciona la mente humana, y por otro lado les voy haciendo una serie de relatos históricos para entender a México y Estados Unidos. El tema es que no se pueden, para entender a México y Estados Unidos, en realidad les acabo contando la historia de España y de Inglaterra. Porque pues de ahí vienen nuestros condicionamientos y patrones. Ahora, lo malo es que dentro de las historias que nos contamos de nosotros mismos, dentro de la narrativa que hacemos de nuestra historia, algo que ya he comentado aquí año tras año que vengo, es que nos encanta negar nuestra hispanidad en español. Decir en español que no tenemos nada que ver con los méndigos gachupines y mentarles la madre en español. Lo cual es, bueno, inconcebible. 110 millones de mexicanos que hablan español, diciendo que no tenemos nada que ver con los españoles, más que que los desgraciados nos conquistaron. Pero toda nuestra mente es hispana, no es azteca. Todos nuestros condicionamientos religiosos, que por cierto, de ahí vienen prácticamente todos los condicionamientos nacionales de la Edad Media, todos vienen de España. Ninguno viene del señorío azteca, que no era México ni mucho menos. Entonces, mientras que Estados Unidos tiene más que ver con Inglaterra, con Escocia, con Suecia, con Holanda y esas cosas. Es decir, que me tengo que echar un clavado al siglo XVI, que es cuando viene la Reforma Protestante. Y de la Reforma Protestante pasa una cosa muy interesante. Una serie de países que estaban surgiendo en el siglo XVI van a romper con la Iglesia Católica, con el Papa, y se van a sumar a la Reforma Protestante. Inglaterra, Escocia, Suecia, Suiza, Dinamarca, etc. De todos esos países, migró gente a Norteamérica, con las ideas protestantes. Mientras que de España, migró gente a Latinoamérica, con las ideas católicas de los españoles. Ojo, con la versión hispana del catolicismo, que era particularmente la más retrógrada, la más arcaica y la más medieval de todas las versiones. Es decir, que la Edad Media viajó al sur y formó América Latina, y la Modernidad viajó al norte y formó Estados Unidos y Canadá. Ahora, en México tenemos muchos estereotipos de los gringos. Hay uno que me encanta y que trato de refutarlo en el libro, y es esta patraña de es que los gringos no tienen historia. Es que los gringos no tienen cultura. Como si nosotros estuviéramos, ¡Ah, no, claro que sí! Nosotros tenemos 3.000 años de historia. No, los olmecas no son mexicanos. Los mayas no son mexicanos. Los aztecas no son mexicanos. México se independiza en 1821. Allí empieza nuestra historia. Entonces Estados Unidos tiene 50 años de historia más que nosotros. Pero todo lo que somos los mexicanos se formó en el virreinato. Entonces, desde 1521, con la conquista de Tenochtitlán, y en Estados Unidos, ahí sí, les llevamos como un siglo de ventaja. Su periodo colonial empieza por ahí de 1620. Pero aquí no hablamos de cantidad de años, sino de lo que pasa en esos años. ¿A qué voy con esto? No solamente nos gusta pensar que tenemos más historia y más cultura. También, aunque por un lado negamos el mestizaje que somos, nos encanta presumir que somos un mestizaje maravilloso cuando se trata de joder al gringo, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que en los 300 años de virreinato, el mestizaje cultural de aquí. Imagínense esto. ¿Quién viajó a Norteamérica? Va de nuevo. Irlandeses, escoceses, galeses, ingleses, franceses, suizos, suecos, daneses, alemanes, holandeses, y más adelante, italianos, españoles, griegos, rumanos, turcos, árabes, y más adelante, chinos, coreanos y japoneses. Todo eso viajó a Norteamérica. Con todos esos idiomas, con todas esas culturas, con todas esas religiones, llegó allá y se mezcló. ¿Quién viajó aquí? Españoles católicos. Se acabó la historia. Porque estaba prohibido venir a la Nueva España si no eras súbdito de los Habsburgo. Para lo cual había que ser católico a fuerzas. Entonces, ¿qué regeneración de ideas podemos tener si durante 300 años fuimos lo mismo, lo mismo y lo mismo y que era la copia de la Edad Media? Dedico varios capítulos a hablar de la migración. Porque justo digo, a ver, la migración, número uno, es el derecho más inalienable de todos los seres humanos. Y número dos, es una gran idea porque entre más migración hay y más variada es la migración, más enriquece una cultura. Entonces, lo que enriqueció a Estados Unidos y lo convirtió en lo que son es que llegó gente de todo el mundo, de todas las culturas, de todas las ideas y de todas las nacionalidades. Lo que empobreció a la Nueva España es que solo llegaron españoles católicos. Ahí sí le podemos echar la culpa a los españoles, ya que tanto nos gusta a los mexicanos. Pero luego se nos olvida que nos supuestamente independizamos en 1821. Y a partir de 1821 no hicimos nada para cambiar nuestra realidad. De entrada, seguía siendo obligatorio ser católico para ser mexicano. No fue hasta 1861 cuando se nos concedió libertad de culto. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que tuviera buenas ideas nuevas seguía sin venir para acá. Así de simple. Nueva España fue, durante 300 años de virreinato, el puente del mundo. ¿A qué me refiero con el puente del mundo? Éramos literal el ombligo del planeta. Porque el planeta era propiedad de los Habsburgo y los Habsburgo eran los reyes de Nueva España, finalmente. Y México era el lugar por el que pasaba toda la mercancía. Todo el comercio entre Europa, los virreinatos de Sudamérica y el sureste asiático se hacía a través de Nueva España. Se hacía a través de los puertos de Veracruz y Acapulco. Lo cual significa que llega gente de todo el mundo con ideas de todo el mundo que no se podían quedar porque no eran católicos, solo podían pasar por aquí y seguir su camino. ¿Qué pasó en Norteamérica? En aquel mundo, siglo XVII al XIX, ubiquemos que Estados Unidos, Norteamérica, era el rincón del planeta. No era zona de paso para ir a ningún lado. Y sin embargo, todo mundo pasaba por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que en México nos quedamos siempre en el discurso lastimero. Porque entonces decimos, ah, sí, claro, pero es que los gringos, y empiezan los discursos, es que los gringos nos robaron del territorio, es que los gringos siempre intervienen en nuestra política, es que los gringos trataron de joder a todos los países de América Latina, es que los gringos, bla, 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 bla. Pero nunca nos vamos más atrás. ¿A qué me refiero por más atrás? Cuando nos decimos, es que los gringos siempre intervinieron en la política de América Latina desde que nació. Lo cual explica muchas cosas, pero nunca nos preguntamos ¿por qué los gringos desde que nacen como país tienen la capacidad de intervenir en toda América Latina y América Latina nunca tuvo esa misma capacidad? Es que los gringos nos robaron el territorio. Ok, ¿por qué los gringos tuvieron esa capacidad y nosotros no? Hablamos de un país que se detara independiente en 1776 y no era otra cosa más que la costa del Atlántico. Que para cuando se le reconoce su independencia en 1783 ya abarcaba hasta el río Mississippi y que 40 años después llegaba hasta el océano Pacífico. Mientras que México era un país que abarcaba toda esa parte que la fuimos perdiendo. Y siempre ¡ay, es que pinches gringos nos la robaron! No, no, vámonos a la verdadera causa. ¿Por qué pudieron? ¿Por qué pudieron? Bueno, pudieron porque es un país que nació con un proyecto. Por ahí hago una tristísima comparación de los padres de la patria. De verdad es muy triste, pero es que la única forma de cambiar la realidad es aceptarla. Nosotros llevamos 200 años negándola. Negar la realidad no sirve para nada, mucho menos para transformarla. Padres de la patria en México. Bueno, nos dicen que es Miguel Hidalgo. Ok, un cura revoltoso que levantó a la multitud en armas durante cuatro meses con la motivación del saqueo y con el discurso de odio de vamos a matar gachupines. ¿Cuál es el gran proyecto de Hidalgo? Pues que sepamos, viva Fernando VII, viva la virgencita de Guadalupe. Luego los historiadores me dicen que soy y me dicen una serie de improperios por decir eso de Hidalgo y no, claro que no, hubo mucho más proyecto. Y nos dicen, ok, si hubo más proyecto, pues ya vamos a decirle en la escuela a los niños cuál fue ese proyecto. Porque eso no se los contamos. Ahora, ¿qué proyecto hay detrás de Estados Unidos? Es un proyecto capitalista, moderno, burgués, progresista. Pero ¿quiénes son los padres de su patria? Puro escritor, filósofo, abogado, impresor, inventor, científico. ¿Quiénes son los padres de la patria mexicana? Puro cura, puro cura educado al estilo español, es decir, puro conservador. Miguel Hidalgo, desde luego por ilustrado que fuera dentro de lo ilustrado que puede ser un cura católico español, medieval. Morelos, poquito menos que Hidalgo, y Turbide, el verdadero padre de la patria, pues un aristócrata terrateniente con una mente de este tamaño. El libertador de México, desde luego, pero con una mente de este tamaño. ¿Quién está detrás de la independencia? El gran inquisidor Matías de Montiagudo y un país nacido de la inquisición española, perdón, no tiene futuro. Y eso es lo que somos. Y estamos tan comprometidos con repetir el pasado que nunca vamos a hacer nada distinto. La libertad que necesita este país y todos los países y todos los seres humanos es liberarnos del pasado. Tendríamos que aceptar otra cosa. México lleva 200 años demostrando su fracaso. digo, es que es así de simple. Todavía 200 años después de la independencia nos dicen la patria en construcción. Upa. ¿Y cuánto tiempo más nos va a tardar construir la patria? No lo hemos terminado de construir y ya la estamos destruyendo. Ya se nos está desmoronando, cosa que tampoco aceptamos, con lo cual se nos va a seguir desmoronando. Que la patria esté en construcción 200 años después es una vergüenza. Y los discursos nacionalistas o como digo yo, hacer historia mirándonos el ombligo, como avestruz que esconde la cabeza en las arenas del pasado, eso no nos va a llevar a ningún lado. Ahora, el problema es que Estados Unidos fue un país que desde el principio tuvo un proyecto. Claro, el proyecto, el sueño americano es la pesadilla del resto del planeta. Pero como todo buen nacionalismo, solamente están pensando en ellos. Ahora, si solamente lo vemos desde su óptica, pues lo hicieron bien, tan lo hicieron bien que son primer potencia del mundo. Ahí podemos los mexicanos empezar con el discurso que se nos dé la gana. La realidad es la realidad. Y la realidad está ahí para demostrarnos lo mal que lo hemos hecho. Y que odiarlos patrióticamente no nos va a servir de nada. Ahora, resulta que el gringo también nos envidia, no vayan ustedes a pensar que no. También tiene mucho que aprendernos. Y tampoco nos van a aprender nada porque les pasa exactamente lo mismo que a nosotros. También están sometidos por sus ideas, por sus doctrinas, por sus ideologías. Por sus identidades. Y tampoco lo saben. Al mexicano lo conquistan o nos someten, pues, con discursos de conquista. Al gringo lo someten con discursos de libertad. Al todo el tiempo le dicen que es libre y que es el paladín de la libertad. Y créanme, no es ni tantito libre. Está tan atado al pasado como nosotros. Lo que es que en términos socioeconómicos, sus ideas resultan ser un poquito más productivas que las nuestras. Y existe el tema ideas. ¿Qué pasa con la guerra México-Estados Unidos? La platico un poco en la tiranía de las ideas. La guerra como tal no la cuento. Les hago el resumen. El resumen que hago en el libro de la guerra México-Estados Unidos. Nos ganaron. Es el único resumen que importa. Nos ganaron. Teniendo cinco veces más soldados en México, nos ganaron. ¿Por qué? Porque desde entonces nos preocupaba más rompernos la madre entre nosotros que unirnos. Pero siempre hemos vivido del mito de que los mexicanos somos muy unidos. En esos años demostrando lo contrario, nos encanta el mito de que somos unidos, solidarios, lindas personas, maravillosos, con valores, si fuéramos todo lo que decimos que somos, el país no se estaría desmoronando como se está desmoronando. Entonces ya tenemos que empezar a aceptar la realidad, ¿no? Digo yo. Lo verdaderamente importante de esa guerra para mí en la tiranía de las ideas fue contar lo que pasó después. Cuando en 1848 se firme el tratado de paz, amistad y armonía, que es lo que se supone que tenemos con los gringos desde entonces, ¿no? Paz, amistad y armonía. Y se quedan con ese territorio, dos millones de kilómetros cuadrados, en el que vivían 90 mil mexicanos, de un México de nueve millones, 90 mil, nada. ¿Por qué no vivía gente ahí? Porque era un desierto, era un páramo desolado al que nadie quería ir. Desde que esto era Nueva España, nadie quería ir para allá porque el único interés era dónde hay oro para que yo lo pueda sacar. si no hay oro no me interesa ir. Total que se estableció que el mexicano que se quiera quedar en su territorio tenía derecho e iba a pasar a ser norteamericano. Que el que quisiera seguir siendo mexicano tendría el apoyo para viajar al sur y seguir siendo mexicano y nadie quiso viajar al sur. Ningún mexicano sintió la obligación de ser mexicano, sintió la obligación de vivir bien y resulta que ahí con donde estaban vivían bien y que ahora que iban a ser gringos iban a vivir mejor. La prueba de ello es que luego en tiempos de Benito Juárez después de derrotado el imperio de Maximiliano se le ofreció a los mexicanos bueno, a los ya ahora norteamericanos que quisieran venir a México para seguir siendo mexicanos pagarles sus costos de viaje. Nadie quiso venir. En tiempos de Don Porfirio se les ofreció les pagamos sus gastos de viaje y les damos tierras. Nadie quiso venir. Mejor aún la gente de Estados particularmente pongo el ejemplo de Sonora. A Sonora le acercaron la frontera al río Bravo y los sonorenses empezaron a migrar al norte. Al norte al que el año anterior no migraban y apenas se hizo gringo empezaron a migrar. ¿A qué voy con todo esto? El desierto sigue siendo el mismo. El páramo desolado es el mismo. Los recursos son los mismos pero ahora que es un desierto gringo la gente empieza a ir y mejor aún ese desierto empieza a producir riqueza. ¿Qué nos dice eso? La riqueza no está en los recursos ni en la tierra. Está acá arriba en las ideas. Por eso el mismo territorio con diferentes ideas resulta que genera riqueza. Pongo ahí por ejemplo el ejemplo del migrante. Por ejemplo el ejemplo me llevan. El ejemplo del migrante ¿por qué viaja el migrante a Estados Unidos? Evidentemente para vivir mejor. No hay de otra. Pero el nacionalismo que tenemos es tan absurdo que ahí va el mexicano a Estados Unidos a vivir 20 años en Estados Unidos odiando a los gringos. Y por el discurso patriotero que se llevan piensa que está prácticamente yendo a que se le haga justicia. A arrebatarle al gringo de regreso. Y no nos damos cuenta de una cosa. El migrante que quiere ir a progresar lo primero que tiene que hacer y que dejar guardadito en México es el pasado. Hay que migrar sin el pasado. Porque si tú te vas de Guatemala de Perú de Bolivia o de México a California pero te llevas las ideas que tenías en Guatemala Perú México a California pues vas a recrear tu miseria allá en dólares. Lo mismo porque hay que entender lo que hace prósperos a los huerejos del norte no es el territorio son las ideas sus ideas son más prósperas es que es muy simple la realidad lo demuestra. Luego me dicen que soy un terrible antipatriota que no soy mexicano y lo aclaré en la tiranía de las ideas no lo soy. ¿A qué voy con que no soy mexicano? ¿Nací en México? Claro que sí. ¿Tengo un pasaporte mexicano? Por supuesto que sí. Me encantaría que México prospere desde luego pero yo no nací mexicano yo solo nací. Yo nací como un ser verdaderamente único irrepetible e indivisible y no pretendo limitarme por los azares geográficos del pasado que dicen que soy mexicano y que estoy comprometido con ideas mexicanas. Ahora que estamos en octubre vamos a ver en cualquier momento y seguro que en Monterrey debe ser muy interesante el duelo lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo el Halloween contra el Día de Muertos y luego luego salen los patrioteros ¿Cómo? No al Halloween porque no es nuestro como el Día de Muertos luego festejan la Navidad como si de Chimalpopoca es absurdo y aparte la idea del Halloween no el Día de Muertos sí porque es bien prehispánico es bien español por piedad por todos lados rebosa de hispanidad el Día de Muertos ahora ese no es el tema el verdadero tema es por el hecho de nacer al sur del Río Bravo no estoy comprometido con el Día de Muertos de los otomís ni con el Halloween de los gringos puedo festejar el Día de Muertos y el Halloween puede ser tan mío el taco como el sushi y puede ser tan mío el tequila como el vodka y puede ser tan mío el catolicismo como el hinduismo ¿Por qué? porque todo eso lo hicieron seres humanos que nacieron en este planeta todo lo que haya hecho un ser humano en este planeta es tan mío como lo que hicieron los seres humanos limitados a estas fronteras ¿qué te dice el nacionalismo? no lo que pasó en estas fronteras es mucho más importante y más significativo y está algo con eso que lo que pasó en el resto del mundo pues no creo que es importante también que nos quitemos esa idea de la cabeza a mí me encanta que estemos en un mundo cada vez más global y que sigamos educando el nacionalismo peor aún vivir en este mundo neurótico que todos decimos que queremos paz pero seguimos siendo nacionalistas el nacionalismo nunca va a traer paz el nacionalismo se hizo para hacer guerra el nacionalismo es para odiar al de al lado y una vez más la realidad contra las teorías el nacionalismo nos dejó a los nazis el nacionalismo nos dejó las guerras mundiales eso es es el nacionalismo con las guerras mundiales es particularmente interesante sobre todo en este año que se cumplen 100 años de que empezó imagínense esto en 30 años de 1914 que empieza la primera guerra mundial a 1945 que termina la segunda en 30 años marcharon 180 millones de soldados en Europa de una Europa de 440 millones es decir que el 35% de la población estaba armada dispuesta a dejarse matar y a matar ¿por qué? por defender una abstracción estúpida llamada nación antes de eso se defendía otra abstracción llamada Dios pero es lo mismo las masas aniquilándose por defender a Dios como si Dios necesitara defensa las masas aniquilándose por defender a la nación o las masas aniquilándose por defender al pueblo 180 millones de soldados marcharon por Europa en 30 años 80 millones de muertos en 30 años todo por nacionalismo todo por defender ideas todo por defender identidades sin darnos cuenta que todo lo que estás haciendo es defender los intereses de los que te inculcaron la estúpida idea de que eres parte de una masa y tienes que irte a matar contra la otra masa para eso sirve el nacionalismo para matar para eso y para generar ceguera selectiva para ver únicamente lo que nos conviene para señalar y juzgar y criticar al otro por hacer lo mismo que hacemos nosotros solo que en el otro es defecto y en nosotros es virtud somos igualitos a los gringos tratamos en en chapas al migrante centroamericano peor que como el gringo nos trata a nosotros pero eso nos parece normal nos encanta andar buceando aquello de que nos robaron la mitad del territorio y nunca hablamos de cuando nosotros le robamos la mitad del territorio a Guatemala se llama chapas y lo seguimos teniendo igual que los gringos siguen teniendo aquello la diferencia los gringos con un desierto sin recursos generaron una zona rica nosotros con un lugar lleno de recursos no generamos nada más que pobreza lo cual nos lleva a un patrón que repite el mexicano y toda la humanidad en todo el mundo pasa lo mismo los países con más recursos son los más pobres los países sin recursos son los más ricos si lo traemos a nivel nacional está muy claro y sobre todo para ustedes que viven en Monterrey las zonas sin recursos como Monterrey son las más ricas del país las zonas con recursos son las más pobres y eso es por algo muy simple ni siquiera vamos a juzgar y a catalogar a la gente como vaquetones o no cada quien responde a su entorno si tu entorno te exige poco trabajo pues trabajas poco tu entorno te obliga a trabajar o te mueres de hambre pues trabajas mucho ahora fíjense una idea que venimos arrastrando terriblemente de los españoles y de toda la edad media la idea mercantilista medieval era la riqueza depende de los recursos naturales y los recursos naturales te los da o no te los da la tierra lo cual quiere decir la riqueza depende de la suerte si te tropiezas con la riqueza pues ya la hiciste entonces ¿qué buscaba el español que llegó a América? oro y plata con la idea de si tengo oro soy rico y lo peor que le pudo pasar a España la peor pobreza de España fue encontrar oro lo peor que les pudo pasar fue encontrar oro porque encontraron oro y dijeron somos ricos y a partir de ese momento ya no tuvieron que cambiar su mentalidad ya no tuvieron que adaptarse a la realidad ya no tuvieron que cambiar con los tiempos ya no tuvieron que modernizar sus pensamientos se anclaron en tenemos oro somos ricos y por más que nos encante negar nuestra hispanidad hay este gen cultural hispano siglo XX nos encontramos petróleo nada ha empobrecido más a México que haber encontrado petróleo porque una vez más la suerte nos dio riqueza la suerte nos dio un recurso natural no renovable y sumamente contaminante vamos a explotarlo hasta que se nos acabe y luego ojalá la suerte nos dé otra cosa y hemos tenido la desgracia de que la maldita suerte nos sigue dando recursos naturales porque luego encontramos gas y luego encontramos uranio y ahora encontramos el famosísimo gas shale que está en todo el golfo de México y cada que la suerte nos da un recurso natural que nos hace ricos nos empobrecemos más porque seguimos al estilo español ah pues ya no hay que hacer nada ¿qué le pasó al que llegó a Norteamérica donde no hay oro y no hay plata? tuvo que cambiar sus ideas y entendió que la riqueza la produce transformando el recurso nosotros seguimos aferrados a ideas medievales una muy bonita elegido elegido es un feudo elegido es una idea de Lázaro Cárdenas es una idea de la edad media europea que viene desde el siglo IX o sin irnos tan lejos como era la propiedad de la tierra en Nueva España era una merced real ¿qué quiere decir una merced real? pues mira como hoy el rey está de buen humor el rey te da estas tierritas tú no puedes hacerle nada a las tierritas que son del rey no las puedes vender porque no son tuyas no las puedes alquilar todo lo que puedes hacer es sembrarlas en el siglo XX nos dieron elegido y era lo mismo esta tierrita es del Estado pero el Estado te la presta para que tú la siembres y además nos dijeron que era una idea modernísima bueno tan moderna como del siglo XVI eso me encanta los mexicanos somos recalcitrantemente conservadores y pensamos que somos liberales con lo cual seremos conservadores toda nuestra vida así de simple entonces bueno para extender a México y Estados Unidos pues acabé contando la historia de España y de Inglaterra acabé contando la historia de la Iglesia Católica y la Reforma Protestante para contar la historia de la Iglesia Católica tuve que meterme en la Edad Media para contar la Reforma Protestante tuve que contar toda la historia de Enrique VIII y toda la historia de los Tudor y gran parte de la historia de Alemania una cosa maravillosa idea católica medieval el trabajo es un castigo de Dios trabajar es indigno que trabajen los plebeyos y todos tenemos complejo de nobles nadie trabaja y además la pobreza es virtuosa y te vas al cielo idea de Lutero Lutero va a decir la única forma de rezar es trabajando trabajar es el castigo que nos puso Dios ¿qué creen que hay que hacer? pues cumplir el castigo a trabajar y como el trabajo genera riqueza entonces la riqueza no es indigna sino todo lo contrario y luego llega Calvino a decir olvídense ustedes de que la única forma de trabajar digo de rezar es trabajar dice Calvino y trabajar en comunidad lo que es indigno es que se enriquezca una persona que se enriquezca uno es vergüenza de todos dice Calvino hay que trabajar y hay que trabajar en comunidad para la prosperidad de la comunidad ¿qué tenemos? una ética comunitaria ¿qué tenemos en México? herencia de España una ética valemadrista una ética totalmente egoísta e individualista donde primero yo después yo por último yo y se queda chance para algo más pues yo y donde todos los demás se pueden ir mucho a la si yo estoy bien de hecho tengo un capítulo la verdad que está muy interesante y muy divertido que se llama Entre chingones piratas y gandallas o una cosa así y es explicar psicológicamente por qué los mexicanos somos tan gandallas ¿por qué es lo que somos? describo particularmente una escena que hoy que volé para acá la reviví y a todos los que han estado en un aeropuerto les ha pasado llegas a la puerta de embarque estás ahí todo mundo sentado y se oye una voz que te dice por favor permanezcan en sus asientos todo mundo se levanta para abordar el avión ordenadamente todo mundo se apelmaza como si fuera la entrada de un antro y ahí ves a todos agarrándose casi a golpes por entrar al avión a ver como si no fuera el mismo avión con el mismo asiento numerado y no fuera a despegar hasta que estén todos toca tierra el avión y lo primero que te dicen es no se levanten hasta que todo mundo levantado están todos en el pasillo codo con codo codo con ojo todos peleándose bajando sus maletas la puerta está cerrada y cuando abre la puerta la marabunta para salir para ver quién llega primero a la banda de equipaje a la que no han llegado las maletas pero somos gandallas de origen es decir todo esto lo hacemos de forma inconsciente eso es muy importante somos como somos nosotros y todos los demás porque repetimos patrones de forma inconsciente repetimos 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 no sabemos hacer otra cosa somos absolutamente inconscientes no es que queramos ser gandallas es que es costumbre ahora agréguenle la educación que nos dan de trauma de conquista y complejo de conquistado todo aquel que lo educan como conquistado tiene rencor y todo aquel que tiene rencor es un gandalla porque ser un gandalla es una forma de de salir de tu complejo de conquistado como digo por aquí citando siempre citando Octavio Paz para que no sea grosería porque si tú hablas de la chingada sin citar a Octavio Paz pues eres un pelafustán pero si citas pero si citas a Octavio Paz o estás citando a un novel de literatura entonces puedes citar a las chingaderas que quieras porque pues las dijo Octavio Paz antes que tú entonces ni hablar que se le va a hacer y el primer chingón de México fue Hernán Cortés ¿por qué? porque Hernán Cortés según nos dice Octavio Paz se chingó a la chingada que es la malinche básicamente así fue a partir de ahí todos despreciamos a Cortés y decimos que es horrible ser un conquistador pero todos queremos ser un chingón que es exactamente lo mismo así de corte agandalla porque lo más importante cuando te agandallas a alguien no es lo que obtienes es que te chingaste a alguien para obtenerlo lo cual es una forma de decir soy más inteligente que tú soy más audaz que tú o dicho en mexicano yo soy tu padre que como nos encanta el tema de yo soy tu padre Freud siempre sale a colación la cultura falocéntrica todo lo que da yo soy tu padre lo cual significa yo soy el que te chinga yo soy el que te conquista yo soy tu conquistador porque le tengo mucha rabia y mucha envidia a Hernán Cortés el cuate el que nos ha enseñado odiar y el que todos envidiamos profundamente ¿qué hizo Hernán Cortés? salirse con la suya ¿qué trata de hacer el mexicano todo el tiempo? salirse con la suya hasta la fecha pero mientras sigamos negando nuestra hispanidad en español pues vamos a seguir negando nuestra realidad y en fin yo les podría seguir contando más cosas pero si les sigo y les sigo y les sigo les voy a contar todo el libro y la verdad es que pues qué les puedo yo decir si me gustaría que lo compraran pues por varias cosas una pues porque soy escritor y vivo de vender libros ¿qué se le va a hacer? y dos porque aunque yo les cuente todo lo que les pueda contar aquí la verdad es que creo que quedaron cosas muy interesantes yo les hablo mucho pero si se llaman el libro denle chance a los capítulos no históricos que son protagonizados por Dios y dos ángeles el Dios que aparece en la tiranía de las ideas es simpaticísimo y divertidísimo si hay un Dios me cae que es con el que yo le estoy escribiendo ahí no es ese amargado barbón que creó el universo que nos cuentan que siempre está enojado que siempre te señala y que siempre te juzga ¿no? combino la historia con la parte meditativa porque estoy convencido que al final de lo que se trata todo y casi casi así empiezo el libro es que si tú al gringo y al mexicano los pones juntos lo que tienes es un ego y un ego un ego colectivo y un ego colectivo un paquete de ideas y un paquete de ideas una programación llena de prejuicios y otra programación llena de prejuicios pero si tú le quitas a cada uno quitas la religión mira sigo siendo yo quitas el nacionalismo y dices no sigo siendo yo quitas los dogmas sigo siendo yo quitas tu tendencia política sigo siendo yo y puedes ir quitando capas y capas superficiales de la identidad que nos han construido con la historia y si desnudas por completo la estructura gringa y la estructura mexicana y la de cualquier otro ser humano eso es lo que te encuentras hasta abajo seres humanos a secas sin ideas sin programaciones sin prejuicios seres humanos tratando de ser felices todo lo demás es lo de menos la única sabiduría que existe en esta vida es ser feliz el que no es feliz pues es muy pendejo pues no hay de otra no importa cuán inteligente te sientas no importa cuántos datos tengas en tu cabeza internet tiene más datos que tú y no es inteligente entonces no importa cuántos conceptos tengas en tu cabeza cuántas doctrinas cuántos dogmas cuántas teorías si no eres feliz no eres inteligente pero resulta que para ser feliz hay que ser libre si no eres libre no puedes ser feliz y resulta que si eres parte de una masa no eres libre que si eres parte de un sistema de creencias de un paquete de ideas si compartes una identidad una ideología no eres libre y al final lo único de lo que se trata la tiranía de las ideas es de ser libres que es lo único que necesitamos para el bien de México de Estados Unidos del mundo y de la humanidad en general gente libre que esté libre de su pasado de sus prejuicios de sus dogmas de sus doctrinas que siempre se han usado para que los seres humanos nos odiemos y nos matemos unos a otros odiar al gringo no nos va a servir de nada como tampoco nos va a servir odiar al español no dejen ustedes odiar al español porque finalmente nos odiamos entre nosotros no necesitamos un externo porque tenemos arrastramos toda una serie de condicionamientos que nos dicen el que no es como tú el que no piensa como tú el que no comparte tus ideas es tu enemigo tan medievales somos que en la edad media si tú no compartías el paquete de ideas que dominaba la época que era el catolicismo te decían hereje y te mandaban al infierno y cómo es la política en México si no compartes las ideas te dicen vendepatrias y te mandan a la chingada que es básicamente lo mismo está ahí junto al infierno solo que en la chingada hay mucha más gente menos el que debería de estar que dijo que se iba a ir y que no se fue pero y esa sí fue una directita en fin de lo que se trata es de ser felices no se puede ser libres y para ser libres hay que sacarnos el pasado y todos los patrones y condicionamientos psicológicos de la mente lo que pasa es que cuando tienes una identidad por fabricada que sea te sientes seguro si quieres alguien que perteneces a algo el problema de la libertad de la verdadera libertad que incluye no ser vaya no solamente renunciar a tus ideas religiones doctrinas dogmas por supuesto a tu nacionalidad prácticamente incluye renunciar hasta tus condicionamientos de género porque hasta eso son inculcados culturalmente y entonces resulta que no eres nada ni nadie pero esa es la libertad no ser nada no ser nadie tú puedes decir y yo soy el adjetivo adjetivo que le agregues es un límite el adjetivo que le agregues es una etiqueta lo único que puedes decir es yo soy y a partir de ahí lo que venga la libertad genera mucha incertidumbre y la mente humana le tiene miedo a la incertidumbre pero se los pongo al revés la incertidumbre es el único camino a la libertad a la única y verdadera libertad que significa ser libres de absolutamente todo y es la única forma de ser absolutamente felices no se han dado cuenta de lo fastidiado que es el mundo hoy en día un mundo que sufre muchísimo un mundo donde hay guerra violencia dolor y donde todo el sistema sobre todo socioeconómico está basado en la frustración en el desencanto para que la gente consuma más en este mundo tan basado en la frustración tan basado en el desencanto la única revolución felices eso es lo único que podemos hacer en contra de todos los que quieren convertirnos en una masa moldeable y manipulable la única revolución es ser felices no hay felicidad sin libertad no hay libertad en la masa y estoy seguro que es lo que les doy en la tiranía de las ideas un camino el mío claro yo nada más les puedo compartir mi experiencia pero les puedo compartir un camino a la libertad y por lo tanto un camino a la felicidad y todo eso con la historia como pretexto eso fue lo que más me gustó y eso fue lo que quedó usar la historia para que aprendan mucha historia pero para que vean las estructuras que nos someten mentalmente cómo se han ido creando con el tiempo y cómo no estamos comprometidos con ellas podemos dejar las estructuras podemos ser libres podemos ser felices esa es la única revolución que cuenta y claro el tema es desconfíen de los que quieren liberar a las masas el que quiere liberar a las masas solo quiere someterlos la única liberación es individual y también por eso da miedo al final le tenemos la libertad no importa cuánto manoseemos la palabra le tenemos miedo así es que pues para no repetirme más y para no contarles más cosas para que quieran comprar el libro pues eso es un poquito lo que se van a encontrar en la tiranía de las ideas el pretexto son gringos y mexicanos van a entender a toda la humanidad y se van a entender a ustedes mismos y pueden encontrar un camino para la libertad y para la única revolución que es ser absolutamente felices gracias bueno vamos a usurpar un poquito el tiempo de la siguiente presentación les parecen tres preguntas y ya después Juan Miguel va a estar yo no las voy a elegir porque sería bueno ya están las bueno cuatro manos ya esas cuatro manos ni uno más ni uno más ahora necesitamos un micrófono no hay ah mira ahí está el micro lleva yo para allá gracias un infarto cerebral te cambia todo tuve un infarto cerebral el 15 de diciembre del 2010 claro no es por culpa del nacionalismo el infarto cerebral no por supuesto ya sería demasiado pero lo que voy es un infarto cerebral te hace replantear todo sobre todo sobrevivir y sobrevivir sin secuelas te hace replantear todo y lo primero es que le empecé a hacer caso a los doctores que decían relájate pero es que yo no encontraba cómo entonces empecé a meditar y sas empiezas a meditar y te cambia todo entonces empecé a meterme en la práctica de la meditación cosa que hago hasta la fecha todos los días tu mente se va limpiando de doctrinas de ideas se va purificando de una forma maravillosa y en gran medida lo que está en la tiranía de las ideas es el resultado de eso una nueva visión de la historia después de empezar a practicar meditación gracias hola hola gracias ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? La historia de la nación nunca les van a hacer justicia y no la necesitan, están muertos. Entonces, no pasa nada. Y la verdad es que mal haríamos nosotros en decir, no, tus buenos y tus malos no son así, es al revés. Tachar a cualquiera de bueno y malo es la misma estupidez, solo que con una ideología distinta. Todo lo que hay que hacer es entender que hay seres humanos que se equivocan y que no se equivocan, que tienen aciertos, que tienen errores, que repiten pautas y condicionamientos. Y ya, lo de buenos y malos, bueno, es el cuento de hadas en el que convertimos la realidad. Pero es que desde que somos niños nos dicen que hay buenos y malos. Y no, no hay buenos y malos, hay seres humanos inconscientes. Y eso somos todos, ¿eh? Todos los seres humanos, lo que está pudriendo a este planeta y a esta humanidad es la inconsciencia. Entonces, no hay buenos y malos, hay inconscientes. Ahora, dividir la realidad en dos, como buenos y malos, o el bien y el mal, o lo divino y lo profano, eso es un truco de la mente. La mente es la que divide la realidad. Realidad, así termina el libro. Realidad, solo hay una. Pensamos que hay muchas porque la interpretamos. Pero justo lo que hay que hacer es dejar de interpretar la realidad desde tus dogmas y doctrinas. ¿Qué hacen esos historiadores que tú dices? Pues eso, interpretan la historia desde su doctrina, desde su tendencia política, y por supuesto critican a todo aquel que no esté de acuerdo con ello. Ellos dicen que defienden la verdad y están defendiendo su ideología política, no la verdad. Todos aquellos que dicen que pelean por la verdad, pues nada más pelean por defender su ego. Pero mientras la humanidad no entienda que el ego es la fuerza más destructiva de la existencia, pues seguiremos en lo que estamos, ¿no? Entonces, pues no piro nada de ellos porque le entraría al mismo juego. Solo sé que son inconscientes como todos, y el todos me incluye a mí, por supuesto. Trato de no serlo, trato de que se me quite. A veces lo logro, y en una de esas, a veces, tal vez lo logren ellos. Y por acá, Juan Miguel, bueno, felicidades por todo el mundo. Tú coincidió con el equipo de la mayoría de la mayoría de los nacionalistas de la fin de la año. Y ahorita mencionabas tú, la servida que no es muy grave, que no es muy grave, como hay en cosas, ni 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 en cosas. No es muy grave, como hay en cosas, ni en cosas, ni en cosas, ni en cosas, ni en cosas. No es muy grave, como hay en cosas, ni en cosas, ni en cosas, ni en cosas, ni en cosas. Mira, culpar a Hitler y a los nazis de la guerra mundial es una forma de eximirnos a todos de la responsabilidad. Como si Hitler hubiera sido el que planeó todas las ideas. Hitler es el resultado de 500 años de pasado. Hitler no hizo nada que no hicieran los demás europeos, que no hicieran los demás líderes. Lo que pasa es que luego perdió la guerra. Y luego toda la desgracia de la guerra cae sobre su persona. ¿Por qué no aprendemos ni de algo tan terrible como la guerra mundial? Porque fue culpa de Hitler. Pues no hay nada que aprender. Pues Hitler es el desgraciado. No le den el poder a alguien como Hitler. Se acabó la historia. En lugar de asumir todo el discurso de odio, todo el discurso antisemita, todo el discurso nacionalista, todo el discurso de manipulación y de dominio que trae Hitler, se vino manejando todo el siglo XIX y todo el XVIII y el XVII y el XVI. Desde siempre. Simplemente es que una persona en el poder siguió haciendo lo mismo que hacían todos los demás y al perder la guerra le echamos todas las culpas. Ahora, no vayamos a pensar que los que derrotaron a Hitler son los buenos, que es lo que siempre nos han dicho, por algo tan simple como esto. El mundo de hoy es un infierno. El mundo de hoy es una desgracia. El mundo de hoy es una pesadilla para 4 mil millones de personas. Y es el mundo de los buenos. Es el mundo de los que ganaron la guerra. Es el mundo de sus Naciones Unidas, de su ética, de sus estructuras, de sus sistemas económicos. Nosotros seguimos las reglas del juego que nos dieron los que ganaron la guerra y hemos hecho este mundo que tenemos. Tendríamos que tener claro que unos malos vencieron a otros malos. Pero todo aquel que pretende tener el poder, el control y el dominio es inconsciente y por lo tanto hará maldades. Se llame Hitler, se llame Barack Obama. Que son igualitos. O Stalin, por supuesto. Yo creo que me acababa una. La última. Sí, mira. Yo es la primera vez que te escucho. No he leído el libro, pero realmente me he dado un comentario. Y voy a aprovechar la oportunidad que tu libro plantea entenderlo todo. Y si tú lo escribiste, pues tú vas a entender más que el mismo libro. Entonces, voy a aprovechar esta oportunidad para plantearte una pregunta. Pero antes quisiera felicitarte por algo natural. Por eso, en primer lugar, te felicito porque sobreviviste, es como que si se juega, algo tan terrible que es un ganancio rival. Y que sacaste una ganancia. Este libro es una de las ganancias que me he dado. Y realmente la disciplina de la publicación. La segunda cosa por la cual te felicito es porque eres muy político. Y es que has tu libro al año, que todos los años vienes. La verdad, también vengo todos los años, pero no había tenido el libro de Monterrey. La tercera cosa que te agradezco es que yo venía nada más a una presentación de un libro y ya recibí una conferencia. Y para plantear mi pregunta, te voy a hacer necesario hacer un poquito de marco. Yo no sé si tu libro menciona algo tan obvio que es una idea o que son las ideas. Pero bueno, vamos a suponer como los abogados, a suponer sin conceder, ¿verdad? Este, que viene, que es una idea. Pero bueno, esa sería la primera cuestión que tendríamos que, a lo mejor para la mayoría, una idea, algo muy obvio. Pero para entender verdaderamente lo que es una idea, es algo muy abstracto, muchas veces muy profundo. Muy bien, yo voy a plantear un par de cosas de las ideas para tratar de acercarnos a ese entendimiento. En primer lugar, las ideas en arreglo al tiempo. Tú hablaste para mí de un solo tipo de ideas, las ideas que están basadas en el pasado, ¿verdad? Pero hay otras ideas que están libres del tiempo y que son eternas, ¿verdad? Me imagino que tú has oído hablar de esas ideas, que son ideas eternas. Bueno, entonces ahí ya están libres. Ya gran parte del planteamiento de tu libro se queda un poquito tambaleante, ¿verdad? Bueno, entonces, y hay otro tipo de ideas que en base a su estructura son ideas esenciales o ideas formales, ¿verdad? Ok, entonces, si una idea es esencial, pues tiene un efecto, o si es nada más de forma de superficie, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, en base a eso mi pregunta es, en el fondo, y dado que propones saberlo todo y tu libro también, yo te pregunto, ¿cuál es el fondo del tirano? ¿Quién es el verdadero tirano que maneja las ideas? Porque las ideas son en realidad un medio y una herramienta. Tú lo debes de saber, dado que sabes todo. Entonces, ¿cuál es específicamente el tirano que usa las ideas para tiranizarnos a todos? En eso, básicamente estoy de acuerdo. O si son varios, o por lo menos uno de los más grandes tiranos que se han recibido. Voy a ser muy breve porque ahora sí ya tengo que irme a otra presentación. De entrada, las ideas eternas. El concepto de eterno es otra idea, creada por nosotros mismos. No hay nada eterno. Luego, no lo sé todo. De hecho, la inmensa mayoría lo ignoro. Solo digo que aquí descubrí cómo entenderlo todo. Entenderlo todo y saberlo todo no es lo mismo. Entenderlo todo es tener la capacidad para conforme las cosas llegan, entenderlas. Eso es lo que creo que yo les puedo compartir aquí. Cómo entenderlo todo. ¿Quién nos tiraniza? Esa es la pregunta básica porque esta es la diferencia entre teoría de la conspiración y estructuralismo. Si yo les digo que hay personas que se sientan a pensar las ideas para someternos 30 metros bajo tierra en un cuartel secreto para dominar el mundo y el nuevo orden mundial, la teoría de la conspiración. Eso no existe. Es peor todavía. Nadie creó las estructuras. Nadie se sentó a inventar una idea en particular. Toda idea es el refrito de una idea anterior que es el refrito de una idea anterior que es el de una idea anterior. Eso es lo que es difícil. Por eso es casi imposible liberarnos de las estructuras mentales. Porque se vienen formando desde que existe la mente humana. Y la mente humana existe desde hace por lo menos 250 mil años. Venimos arrastrando condicionamientos como el miedo, por ejemplo, desde entonces. Lo que tenemos es a las personas que saben cómo usar el miedo, la más primaria de nuestras emociones, para manipularnos. El último ejemplo es el caso del ébola. Puro miedo. Como lo fue la influenza, puro miedo. Se trata de que la gente tenga miedo porque la gente con miedo es gente que no piensa. Nada nos tiraniza más que el miedo y que las estructuras que no fueron planeadas por ningún tirano en particular simplemente son la marea de historia, historia, historia. Básicamente. Pues ya nos tenemos que ir, pero yo voy a estar afuera firmando libros. Y pues muchas gracias. 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 Gracias.